¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, nos venimos juntando y el primer signo de alarma fue cuando vimos los artículos referidos a cultura en la ley ómnibus, a pesar de que ya estábamos alarmados con el DNU, pero ahí fue como, ¿eh? ¿cómo? ¿qué pasa? Como que ya iban por todo, todo, todo. Así que ahí empezamos como a conectarnos a las trabajadoras de la cultura de Viernes de Patagones, que ya, por supuesto, teníamos redes de encuentros porque nos conocemos, porque trabajamos en conjunto, pero bueno, definimos ahí hacer una primera asamblea abierta en la calle San Martín. Ya vamos por la segunda. Y bueno, organizándonos y hoy mirando el debate. El debate y viendo, sí, 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 sorprendidos todavía de los argumentos que se animan a plantear, ¿no? Bueno, para sumar a lo que decía Loli, obviamente este movimiento, como seguramente todo el mundo sabrá, se está dando en muchísimas ciudades de todo el país. En la Patagonia se ha desarrollado un montón. Estamos en contacto también a través de redes y demás con otras asambleas de otras localidades, a través de la asamblea de teatrero de la provincia, Río Negro, y también de multisectoriales, culturales, digamos, que se están juntando. El panorama es el mismo para todo el mundo, ¿no? Ya lo sabemos. Y no solamente para el sector de la cultura, por supuesto. El planteo nuestro y la convocatoria no es por una cuestión de sectorizar, sino más bien de sumarnos a la voz de los distintos sectores que cada uno en su materia, digamos, están reclamando esto que vos decías, ¿no? La vulneración de sus derechos conquistados. A nosotros, particularmente, dentro del ámbito de la cultura, lo que plantea esta ley Omnibus es la derogación de dos leyes, de la ley que crea el Fondo Nacional de las Artes y de la ley que crea el Instituto Nacional del Teatro, y también la descentralización, achicamiento, desfinanciamiento, exactamente, del resto de los entes culturales. Estamos hablando de CONAVIP, estamos hablando del INCA, del INAMU, para la música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que la preocupación es transversal porque el riesgo es enorme. Ahí donde mires va a haber un hueco, básicamente, ¿no? Eso es lo que está planteando. Sí, también plantear un poco en primera persona lo que sabemos que produce en nuestro sector, porque, bueno, lo que veníamos hablando es que es tan amplio, o sea, es tan amplio el panorama de derogaciones de artículos que, la verdad que recorre transversalmente todo. Es como se forma una nebulosa, ¿no? Que por ahí quedan arriba algunas cuestiones más significativas, pero que de fondo viene muchísimo y viene a arrasar con todo. Sí, lo complejo también, lo que veíamos hoy un poco en Diputados, lo complejo de abordar tantos temas tan diversos y tan complejos y tan amplios, en una sola comisión donde se habla de educación, de salud, de cultura. Entonces, claro, muchos diputados quedan ahí tecleando, ¿viste? Bueno, van agarrando cosas, pero la verdad es que lo que está mal es que se traten tantas cosas en una sola ley. O sea, eso ya de por sí está mal. Deberían tratarse por separada. Bueno, ¿querés discutir estas leyes? Bueno, las discutimos por separado. Y además, tienen que también poder, así como fue con la ley del aborto, que en primera persona las organizaciones, el personal de salud iban y contaban lo que significaba una ley como esa. Bueno, en este caso también deberíamos estar las voces de cada sector diciendo, bueno, ¿qué implica para el sector de la cultura, por ejemplo, que no exista más que el Instituto Nacional del Teatro? Bueno, eso no va a suceder. No, no, no es casual que lo hayan... No, no es casual porque además están planteando justamente eso. Digo, esa es la estrategia, ¿no? Un paquete de modificación así de alto de leyes en 10 días en 3 comisiones. Es inabarcable, ¿no? Y cada una tiene su especificidad. Entonces, bueno, un poco la tarea que nosotros estamos tratando de asumir colectivamente es, por un lado, bueno, organizarnos un poco nosotros como sector cultural, relevar para cada una de las disciplinas y de los actores culturales de cada sector cuáles serían las consecuencias negativas de la supuesta aplicación de estas medidas y salir a comunicarlo a la gente, contarle a la gente que no tiene por qué saber cuáles son las cuestiones que están en riesgo, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de eso. ¿Cuáles serían estas principales cuestiones que están en riesgo? Que uno, a ver, obviamente se habla de las fuentes laborales de cada uno, de cada una, de cada una y qué hace al sector cultural, pero si no también de la importancia que tiene la cultura en la vida de todas las personas, ¿no? Obviamente de ciudadanos y ciudadanas. Sí, sí, esas también, más allá del impacto concreto sobre nuestra actividad y sobre nuestras profesiones, oficios, etcétera, también el impacto sobre la comunidad. Exactamente. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Teatro, a través de sus herramientas de fomento, tienen largues subsidios para equipamiento de un grupo que con ese equipamiento puede tener que llegar a una escuela rural, hacer una función en los pibes, por ahí jamás en su vida hubiera un teatro y tal vez van a recibir uno, dos, tres. O sea, eso pequeño que sucede en cada lugarcito hace a la cultura popular de un país, al acceso y al derecho que todas las personas tenemos al arte y a la cultura. Y la verdad que eso sucede gracias a organismos de fomento como este y gracias a la militancia y al trabajo de los artistas que le ponemos el cuerpo y que a partir de esas posibilidades podemos llegar a un montón de lugares. Entonces, no es solo el impacto hacia los trabajadores, es el impacto hacia la comunidad en general. Sí, de hecho, si uno mira las leyes mismas que regulan estos organismos, lo primero que te das cuenta y lo que plantean justamente es que el objetivo en definitiva de la existencia de estos entes es no solo, quiero decir, colaborar, financiar, ayudar, subvencionar a los artistas, sino que el fin en definitiva es llegar al público. Exactamente. Es permitir desarrollar el derecho al acceso a los bienes culturales de nuestro país. Entonces, eso es lo que se restringe en definitiva. La consecuencia no solamente es la falta de laburo para nosotros, la desfinanciación de los espacios, la imposibilidad de pagar alquileres, luz, gas, agua, giras, etcétera, 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 presentación, digamos, la propia actividad de cada uno de los rubros artísticos, sino que en definitiva lo que se vulnera es el derecho al acceso y participación en la vida cultural. Mientras les escuchaba, pensaba un poquito de eso, ¿no? La federalización del arte y de la cultura, cómo llega a cada rincón, la diversidad de las voces, porque si no quedaría concentrado en grandes empresas que generan hechos culturales, y podríamos decirlo, no sé, uno dice eso y se refiere a Capital y los teatros de la calle Corrientes. Sí, eso, digo, como un ejemplo mínimo, digo, ¿no? Pero, ¿cómo se puede diezmar toda esa construcción que hay a lo largo y a lo ancho del país? Ya que lo mencionabas, el tema de lo federal, si hay algo que caracteriza, perdona, a estos entes, es justamente que está conformado por consejos que tienen representación en todas las provincias, por lo tanto, ahí está asegurada una mirada federal de, no solo de las políticas y de cómo se entiende la cultura, sino concretamente del reparto de esos recursos. ¿Qué están planteando ellos? Y hoy lo escuchábamos al nuevo secretario de Cultura, la centralización, otra vez. Claro. La unificación en una sola cartera de Secretaría de Cultura que va a manejar todo. Y ahí se pierde, seguramente, esa capacidad federal, esa territorialidad tan diversa, ¿no? Eso, justamente, la posibilidad de que aparezcan distintas voces. No podemos decir que el teatro de Tierra del Fuego es igual al que hacemos nosotros acá, igual al que se hace en Buenos Aires o en cualquier otro lugar del país, ¿no? Entonces, un poco también, ¿no? Es volver a esa mirada centralista, por supuesto, con la intención de achicar, cercenar y además de controlar. No son palabras mías, son palabras del propio secretario de Cultura que fue a hacer una introducción a la comisión que trataba el tema. Y una de las palabras que repitió más de una vez fue control. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Habla de un programa de cultura y en vez de hablar de un desarrollo de la cultura, lo único que muestra son números que se achican, instituciones que se cierran y centralización y control. Bueno, y en este marco, como decían, la organización y la formación, el conformar redes, ¿no? Mañana hay un nuevo encuentro de estas asambleas que se vienen realizando ya hace dos viernes. Sí, mañana la idea es encontrarnos en el Teatro del Tubo a las 20 horas. La idea es armar comisiones de trabajo concretamente porque, digamos, por un lado está todo lo que tiene que ver con la discusión y problematizar y pensar y repensar, pero por otro lado el contexto es urgente, digamos. No hay mucho margen. Entonces, sabemos que lo que ahora necesitamos es organizarnos en comisiones para visibilizar la problemática concreta del sector cultural, para llegar a los legisladores, que ya lo venimos haciendo, tendiendo las redes. Tuvieron reuniones hace poco con el diputado Doñate. O sea, la idea es poder llegar a nuestros representantes de primera mano y, por otro lado, organizarnos para el paro del 24. Exacto. Así que eso es lo concreto del trabajo que tenemos en principio mañana a las 20. Invitamos a todos y todas las trabajadoras de la cultura y siempre es una asamblea abierta. Sabemos que cultura no solo somos quienes nos dedicamos al arte, sino mucho más. Así que están todos invitados, pero específicamente es para ponernos a trabajar. Sí, sí. Y después, bueno, seguiremos ampliando e imaginando siguientes instancias porque evidentemente esto no se va a cortar acá, no termina el 24. Nos preparamos ahora sí para el 24 y para estar en redes e ir comunicando, como decía Loli, toda esta preocupación. Pero yo creo que viene para largo. Esa es la lectura que tenemos. Van a ser sucesivas situaciones que vamos a tener que ir pensando y dialogando y pensando mucho juntos y en comunidad cómo seguir, cómo bancar. Sí, porque también ante las amenazas, ¿no? Desde el vocero hasta distintos funcionarios que dicen si la ley no se aprueba, lo que viene va a ser peor y con más sufrimiento. Entonces, bueno, eso también involucra esto que decía, ¿no? Decíamos, mirá. Nos quedamos un poco sin palabras, ¿no? Es difícil imaginar lo que viene, ¿no? También. Pero hay algo que está claro y es que, mirá, para algo nos tiene que servir la experiencia de la pandemia. Sí. Ahí la pandemia se puso en evidencia cuán necesario es para nosotros el Estado, para nosotros en particular el sector. Digo, para la comunidad en general, ¿no? Si el Estado no está en situaciones de urgencia, de complicaciones, es muy difícil. O sea que vamos a tener que trabajar mucho en redes solidarias para bancarnos, más allá de esta línea de protestas y comunicaciones y demás, sino humanamente para poder acercarnos al otro y tirar una mano a los que van a estar más necesitados, digamos. Así que, bueno, hoy más que nunca hay que juntarse. En ese contexto. Bueno, muchísimas gracias por este ratito y por esta charla. Gracias a ustedes por el espacio siempre. Bueno, y de esta manera nos vamos a compartir un pequeño corte y en un ratito ya volvemos con el final de este encuentro informativo. ¡Gracias!